Miquísimo Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A gusto saludarte. Yo hace muchos años, miles de años fui futbolista. Sé que es un deporte que te gusta mucho, que te apasiona mucho. Ahora me dedico a comentar el fútbol profesional. Y lo único que tengo que decirte, Miquísimo Leo, es que estamos muy contentos de que estés con bien, de que eres un ganador, un luchador, que estás ya cerca de tu familia, de los tuyos, de tus padres, de tu gente. Realmente todo México está pendiente de que te sigas recuperando, de que sigas teniendo mucho más fuerza, de que sigas saliendo adelante, Miquísimo Leo. El que hemos de ver pronto ya jugando y corriendo atrás de una pelota. Y estoy cierto que en algún futuro, Miquísimo Leo, yo voy a tener que comentar algunos de tus goles ahí en la televisión. Te mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones, toda la fuerza. Eres un ganador, eres un campeón. Todo México está pendiente de ti, Miquísimo Leo. Cuídate mucho. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Soy Gerardo Torrado, mejor conocido en el ámbito futbolístico como El Borrego Torrado. Quiero aprovechar este video para mandarte un fuerte abrazo y desearte una pronta recuperación. Pero quisiera compartir contigo una frase que me ha servido muchísimo durante mi carrera y durante mi vida. En la vida de una persona existen dos días que son importantísimos. El día que naces y el día que te das cuenta y que descubres para qué naciste. Y tú naciste para ser un campeón, porque nos has demostrado cómo se tiene que pelear, cómo se tiene que luchar y esas ganas que tienes por vivir. Espero que te sigas recuperando pronto y que en poco tiempo puedas estar jugando otra vez con todos tus amigos. Te mando un fuerte abrazo. Tienes una pronta recuperación. Tu amigo El Borrego Torrado. Hola Leonardo, soy Daniel Alves, estoy pasando por aquí para mandarte mucho ánimo, para mandarte mucha fuerza, para decirte que Dios te bendiga muchísimo y espero que te recuperes de todo. y mandando mucha alegría, muchas cosas buenas para ti y para la gente que te acompaña, ¿ok? Un gran abrazo, que Dios te bendiga a todos y que Dios bendiga a México. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Soy tu amigo Alejandro Castro, jugador del Atlético San Luis y quiero mandarte un fuerte abrazo, estamos contigo, queremos que te recuperes pronto y te deseamos lo mejor a ti y a toda tu familia. De corazón, te deseo lo mejor y estamos apoyando con todo. Ánimo, dale. Hola Leonardo, quiero que sepas que Atancorte de Ayer es un ejemplo para nosotros, si eres un angelito, nos has enseñado muchas cosas y sobre todo tu fortaleza. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y qué bueno que estás muy bien y que está todo bien. Tu amigo Livorio Sánchez, arquero de Alianza Petrolera, soy mexicano, estoy jugando en Colombia. Te mando un abrazo y nos has dado mucha esperanza a todos los mexicanos y sobre todo muchas ganas de sobresalir y de ver que somos un gran país. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Soy Bruno Marioni, ex jugador de fútbol y actual entrenador de Los Venados de Mérida. Quería mandarte un mensaje de apoyo. Un momento muy difícil, que ya atravesaste quizás el momento más difícil de tu vida, pero que saliste con mucha fuerza y con mucha lucha. Esa misma lucha que queremos que sigas manteniendo para recuperarte lo antes posible. Te mando un abrazo muy fuerte, te deseo todo lo mejor y esperamos pronto tenerte de vuelta recuperado y esperamos que seguramente disfrutando del fútbol, que es tu pasión. Un abrazo muy grande. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Oye, pues nos enteramos que estás bien. Queremos mandar tu fuerte abrazo. Muchísimas gracias por cómo estás luchando y esperamos verte pronto en persona. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo. Fuerza. Hola Leonardo, me llamo Dante. Quiero que te enviar muchas energías positivas para tu recuperación. Te dejo un grande beso. Vale, un abrazo. Hola Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Luis Hernández, el matador. No sé si me viste jugar y si no, pues bueno. Fui un jugador que jugó con la selección de México. Y simplemente te quiero decir que eres un guerrero. Eres un héroe para nosotros. Porque has vuelto a vivir. Has hecho y estás haciendo cosas maravillosas y las que vas a hacer. Te mando un fuerte abrazo de parte de todos los amigos futbolistas. Y si algún día quieres ser futbolista, échale muchas, muchas ganas. Al cabo que ya has derrotado muchas cosas como la de ahora. Te mando un abrazo Leonardo. Y cuídate mucho y a ver cuándo tengo la oportunidad de conocerte. ¡Gracias! ¡Gracias!